qué tal bienvenidos una vez más aquí a sopa de pito sb y hoy te traigo cómo se encuentra la biblioteca nacional de el salvador recuerden que hace ya varios meses se inició se demolió y se está construyendo una de la cocina y estos son los avances ya salió un gran avance ya se ve que los trabajos también avanzados pronto disfrutaremos de una nueva biblioteca nacional la mejor de santa américa miren cómo va quedando es va quedando super chivas se ven grandes los avances por fin y recuerden que es un gran megaproyecto y por eso ha llevado su tiempo ya van bien adelantado la parte de la parte de arriba ya está siendo descubierta y vamos a ver un poco la parte frontal para ver cómo se encuentran yo no había entrado aquel día ese museo están las banderas que dice a ver qué dicen es la cooperación de china a el salvador también les mencioné que la biblioteca nacional del salvador formará parte del nuevo cableado subterráneo que tendrá el centro histórico bueno así lo anunciaron en esta semana a las autoridades que va también va a tener un cable subterráneo también mencionarles que todas las ventas que están alrededor tanto los lados como la parte de la biblioteca nacional ya fueron desalojados específicamente ahorita la alcaldesa salvador todos están haciendo una mega limpieza para que en la biblioteca para que en la biblioteca abra luz para comenzar a infraestructura a la izquierda tenemos el palacio nacional de fondo carteral metropolitano de San Salvador aquí en la plaza Gerardo Párez recuerda suscribirte al canal activa la campanita y comparte este video siempre las palomas aquí embelleciendo en la plaza Gerardo Párez así se encuentra la biblioteca nacional grandes avances recuerden que yo he traído todos los avances yo les he traído los videos desde que se inició con este proyecto desde que se inició la demolición desde que quedó a cero y así poco a poco les he traído pueden ver, pueden poner aquí los instanos, les vean desde que comenzó la demolición y así todos los videos que he traído de la demolición hasta este video y miren como se encuentra super chiva es un edificio de alta tecnología pero recuerden de la sala aquí en la descripción del canal les voy a poner los detalles de todos los videos que he puesto para que ustedes lo vean y como ha sido la secuencia recordarles que esta es una cooperación de China hacia El Salvador después sigue también la construcción del nuevo estadio nacional de El Salvador y también recordarles que China está apoyando con la construcción de un muelle en el Puerto de Libertad cabal en el malecón está quedando super chiva miren allá recuerden así serán los avances recuerden activar la campanita suscribirte al canal y comparte este video hemos llegado al final de este video y lo dejo aquí desde el centro histórico de San Salvador en la plaza Gerardo Barrios y así se encuentran los avances este es otro ángulo de la biblioteca nacional nos vemos hasta el próximo video abone ol abone ol abone ol